del Fondo de Promoción de la Inversión Pública Regional y Local FONIPREL. Son 161 propuestas las que han sido seleccionadas y calificadas de un total de 1.800 proyectos que fueron presentados al concurso FONIPREL 2012. De estas 161 propuestas seleccionadas, 53 son para ejecución de obras y proyectos de inversión y 108 para estudios de preinversión. Se da inicio a la ceremonia, escuchemos. 53 son para ejecución de proyectos de inversión y 108 estudios de preinversión. Tienen una asignación presupuestal de 193,6 millones de nuevos soles para el cofinanciamiento de estos proyectos. Estas 161 propuestas fueron planteadas por 131 municipalidades, 2 bancomunidades municipales y un gobierno regional. De estas propuestas, 126 provienen de entidades de muy alta y alta necesidad y menos recursos, lo cual hace que cuyo aporte sea el cofinanciamiento de solo un 0,1%. Este grupo logró un cofinanciamiento de 107.2 millones de nuevos soles, que constituye el 55% del fondo total asignado. Acompañan al señor Presidente de la República, el Presidente del Consejo de Ministros, señor Juan Jiménez Mayor, y el Vice Ministro de Hacienda, señor Carlos Oliva. Acto seguido, palabra del Consejo de Ministros, señor Juan Jiménez Mayor. Muchas gracias, señor Presidente de la República, señor Viceministro de Hacienda, señora Rosa Florian, Secretaria de Centralización, señores alcaldes. Lo primero que hay que decir en una mañana como la de hoy es que se está cumpliendo la política del gobierno de inclusión social. Muchos de los proyectos que realizan las municipalidades y los gobiernos regionales se realizan con fondos del gobierno. Y en muchos de estos, se exigía desde el Estado el cofinanciamiento de los proyectos por sumas muy elevadas. Cofinanciamiento del 10, 20, 30% del valor de las obras era una exigencia que el gobierno central en otros gobiernos realizaba. A partir de las políticas de inclusión social del Presidente Ollanta Humala, el FONIPREL, que es este fondo especial que invierte en el país, estableció un cofinanciamiento simbólico, porque la ley así establecía, la ley establecía que debían ser cofinanciados. Y este porcentaje se estableció solamente en 0,1%. Es decir, un cofinanciamiento en realidad simbólico, porque así lo establecía la ley. ¿Qué se busca con esto? Que ustedes puedan desarrollar las obras que requiere el pueblo. Obras de saneamiento rural, obras en salud, en educación, en pistas, en desnutrición, en una serie de acciones destinadas a reducir las brechas de pobreza en el país, de poder establecer una mejor calidad de vida para los peruanos y peruanas. Sirve este fondo, señores alcaldes, señores presidentes regionales, para que ustedes realicen una labor social, una labor que acerque el Estado al pueblo, que haga que la población del Perú tenga servicios básicos, que procuremos reducir así las brechas de pobreza que todavía tenemos en el país. Es una acción de gobierno destinada a que todos tengamos la oportunidad. Nosotros en el gobierno lo que buscamos es que todos tengamos la oportunidad que podamos enfatizar en las políticas de equidad en el país. La cantidad de proyectos que han sido aprobados es muy importante. Los fondos invertidos que van a hacer, por supuesto, por ustedes, también son importantes. Y lo que les pedimos es que lo hagan con probidad, con calidad de gasto, y pensando fundamentalmente en las personas a quienes están destinadas estos presupuestos. Ustedes son los actores del cambio en este momento en cada una de sus municipalidades, en cada una de sus inscripciones. Háganlo bien, háganlo pensando, repito, en el interés superior de quienes hoy día no tienen las oportunidades y que con estos recursos que el Estado les está brindando con estas transferencias, podrán hacerlo. Les invoco a que hagamos una inversión social importante para el país, con probidad, con calidad de gasto nuevamente, y quisiera reforzarlo porque es muy importante que demos estas señales al país. Muchas gracias. Gracias. A continuación, se procederá a la entrega de cheques simbólicos. Invitamos al señor Juan Bautista Machaca Quispe, alcalde distrital de San Pedro de Putina, Punco Puno, a recibir su cheque de manos del señor Presidente de la República. La obra es mejoramiento de la capacidad resolutiva de los puestos de salud Jarnanzaya, Palmenari y Pampa Grande, de la microred Puntina, Punco, Redes Sandía, distrito de San Pedro de Puntina. Estudio de preinversión, monto 118.721 nuevos soles. El Presidente de la República se entrega del cheque simbólico del cofinanciamiento al alcalde de Putina, Juan Antonio Machaca Quispe. Son 118.721 soles que van a servir para el estudio de inversión de la obra de San Pedro de Puntina. Seguidamente, invitamos al señor Braulio Luzguerio Valverde Morillo, de la Municipalidad Provincial de Marañón, a que recibe el cheque de manos del señor Presidente de la República. Obra, mejoramiento en la oferta de los servicios educativos para el logro del aprendizaje establecido en el diseño curricular por niveles en la institución educativa Tupac Amaru II de Chocobamba, distrito de Huacaracucho, provincia de Marañón, Huánuco. Monto 4.061.130 nuevos soles. Braulio Valverde, alcalde de Marañón, recibe de manos del Presidente de la República el cheque también. Asimismo, invitamos al señor Braulio Luzguerio Valverde, del mejoramiento educativo en su provincia. Ucayali, a que reciba el cheque de manos del señor Presidente de la República. La obra es instalación de servicios de protección contra inundaciones en la localidad de Boloñesi, que era de vinuya, distrito de Tahuania, Atalaya, Ucayali. Monto 4.838.608 nuevos soles. Raúl Ríos Arechaga, alcalde de la Municipalidad Distrital de Tahuania, en la provincia de Boloñesi. A continuación, invitamos al señor Benicio Ríos Oxa, alcalde provincial de Urubamba, de Atalaya, Ucayali, también va a recibir este cheque. Monto de este cheque es de 13.364.483 nuevos soles. La obra es la instalación del servicio de protección en la cuenca de Río Chicón, en el distrito de Urubamba. El alcalde de la Municipalidad Provincial de Urubamba, Benicio Ríos Oxa, recibe también de manos del Presidente de la República el cheque por 13.364.483 nuevos soles para la instalación del servicio de protección de la cuenca del río Chicón, en el distrito de Urubamba, provincia de Urubamba, región Cusco. Finalmente, invitamos al señor Pánfilo Amílcar Huancaguari Tueros, alcalde provincial de Huamanga, a que reciba el cheque de manos del señor Presidente de la República. El cheque es por un monto de 17.017.605 nuevos soles. Obra, mejoramiento y ampliación de los servicios educativos del nivel inicial en 15 instituciones educativas de los distritos de Ayacuchos, Vinchos, Asco Vinchos y Acoro, en la provincia de Huamanga. El alcalde provincial de Huamanga, Pánfilo Amílcar Huancaguari Tueros, también recibe el cheque de manos del Presidente de la República por un monto de 17.017.605 nuevos soles para el mejoramiento y ampliación de los servicios educativos del nivel inicial en 15 instituciones educativas de su provincia. En representación de los alcaldes participantes. Palabras del alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Excelentísimo, señor Presidente de la República, Ollante Humalatazo. Señor Presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor. Señor Viceministro de Hacienda. Señora Secretaria de Descentralización, doctora Rosa Florian. Distinguidos señores alcaldes. Señor Presidente, quiero expresarle la profunda gratitud de todo el pueblo peruano, de los alcaldes que hoy me honrado con expresar las palabras hacia usted a nombre de este Perú profundo y en especial de la región Ayacucho, de la provincia de Huamanga, por los niños que serán beneficiados con esta obra que costará más de 20 millones, que beneficiará a 15 instituciones educativas de nivel inicial en Huamanga, con lo cual de la mano con usted estaremos trabajando para darle sostenibilidad a la educación, la salud y este momento de crecimiento de nuestro país pueda quedar grabado por todo el tiempo por delante. Quiero de igual manera felicitar a todo el equipo de trabajo que ha evaluado todos estos proyectos, pues ha permitido darle atención a los pueblos más olvidados, disminuyendo apenas al 0.1% el cofinanciamiento de las municipalidades, dándole calidad en la evaluación. En este caso, el MEF, de igual manera el equipo de descentralización y expresar mi felicitación a la doctora Rosa Florian, que ha hecho un gran trabajo. Señor Presidente, no me queda más que expresarle a usted nuestro compromiso para trabajar de la mano por cimentar la democracia y el desarrollo de nuestro país. Decirle muchísimas gracias y con usted trabajaremos, con todo el esfuerzo, pondremos todo nuestro esfuerzo para que esta iniciativa tan importante que se ha hecho con FONIPREL disminuyendo el cofinanciamiento realmente tenga los frutos que el Perú exige, que el Perú necesita. Gracias, Presidente. Gracias. Que Dios lo bendiga grandemente. Muchísimas gracias. Han sido las palabras del alcalde de la provincia de Huamanga, Panfilo Amilcar Huancahuari Tueros, quien ha agradecido al Presidente de la República por la disminución del mundo del cofinanciamiento para que puedan ejecutarse con mayor eficiencia las obras con las transferencias realizadas por el Gobierno Central. A continuación, palabras del Presidente, Ollanta Humala. Muchas gracias, señores alcaldes. Juan, Carlos, Rosita, que están acá trabajando juntos en lo que es la evaluación de los proyectos, los mejores proyectos, en la oficina de centralización. Hoy día nos permite entregar aproximadamente 198 millones de soles y decirles a todos ustedes que esta es parte de una política de inclusión social real en la cual estamos tratando de ayudar a que los alcaldes, particularmente de los centros poblados o municipalidades que reciben menos fondos, que están en el interior del país, en el área rural y en las zonas de frontera, puedan tener proyectos financiados por el propio Estado. Porque sabemos que muchas veces el FONCOMUN a veces ni cubre siquiera los gastos administrativos que tiene el municipio. Y obviamente todos y todas tienen el derecho a demandar agua, demandar agua potable, demandar pistas, demandar veredas, demandar su centro comunitario, su hospital, su centro de salud, etc. Las mejoras en electrificación, las mejoras en los centros educativos. Es decir, tenemos que continuar en la línea de reducir la brecha de la desigualdad y luchar contra la pobreza. Este año hemos tenido resultados muy importantes en lo que es reducción de pobreza, particularmente en el epicentro de la pobreza, que es el área rural. Y creemos que con este incentivo que hace el Estado a los municipios, muchas veces del interior del país, estamos contribuyendo a esa eliminación de la pobreza, a esa reducción de la desigualdad. Por eso es que instamos a los alcaldes a que se aboquen más a lo que es obras de agua y desagüe, a lo que es obras de electrificación y menos monumentos. Ya tenemos muchos monumentos. Con monumentos no se come. Pero si arreglamos o solucionamos el problema del agua y desagüe, no solamente le estamos dando calidad de vida a nuestros vecinos, sino estamos contribuyendo muy fuertemente a la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Si ustedes supieran de los estudios que hay de diagnósticos de desnutrición crónica infantil, el gran problema es el agua. El agua que se está tomando, que no es potable o es entubada, que le llaman, y necesitamos solucionar este problema. Por eso invoco a los alcaldes a que centren su atención y su preocupación en darle agua potable a los vecinos, en darles su pista, su vereda, en darles electricidad, en darles mejoras a los chicos de los colegios, a nuestros hijos, porque la educación también es un tema que es un instrumento para resolver el problema de la desigualdad. Y ese es el gran tema hoy día. La gran discusión es cómo apuntalamos una política educativa a nivel nacional, particularmente en las escuelas públicas, de tal manera de generar una base de jóvenes que puedan acceder a estudios superiores sin necesidad de cursos de nivelación. Y eso nos permite también ampliar los programas de becas de estudio al extranjero que estamos haciendo. pero para eso necesitamos que nuestros hijos en el área rural tengan buena calidad de educación, tengan una buena infraestructura educativa. Y allí tenemos que trabajar juntos con los gobiernos regionales porque de acuerdo a la ley de descentralización hoy día las UGELs del interior del país no las ve el Ministerio de Educación sino las tiene directamente, las atiende directamente el gobierno regional. Entonces tenemos que trabajar con estas UGELs para que les puedan dar educación de calidad. Que los colegios tengan servicios higiénicos ad hoc con agua potable. Esos son los proyectos que nos interesan como gobierno y esos proyectos vamos a seguir financiando. Este año vamos a invertir porque esto no es un gasto. Y eso es algo Carlos que debiéramos trabajar en el MEF. Esas palabras que utilizan de que el gasto le llaman a inversión social. Esto es inversión no es gasto. Cuando yo pongo plata en un pobre no estoy gastando estoy invirtiendo. Y lo que necesitamos en este gobierno es que justamente colocar a los pobres también dentro del presupuesto de la República que normalmente no los colocan. Nos preocupamos de otros rubros pero no de los pobres. Ellos no aparecen en el presupuesto aparecen como gasto y no son gasto es inversión. Y este año vamos a invertir aproximadamente 800 a 860 millones de soles en el Foniprel y que estamos lanzando la siguiente convocatoria es para para agosto de este año Rosita te ponen las pilas para agosto lanzamos otro otra convocatoria pero no voy a darle ni un centavo a monumentos no voy a darle ni un centavo a esos monumentos que he visto he visto el monumento al sombrero he visto el monumento he visto una réplica de la estatua de la libertad en un distrito en otro distrito en otro distrito he visto el conejito de Playboy en la plaza entonces ya maduremos por favor que para eso no hay ni un sol pero si quieren hacer su posta médica si quieren hacer su servicio de agua y desagüe su puente si quieren hacer su pista ya ahí si voy con ustedes a lo otro no voy para nada y también el tema de transparencia en el gasto no vaya a ser que contraten a empresas de medio pelo o empresas que tienen cierta parentela que los van a poner en problemas y después desaparecen con el adelanto del 30% o 20% entonces mucho cuidado señores alcaldes que no les vayan a tomar el pelo trabajemos con transparencia porque este dinero tiene que llegar a la gente más pobre y de esa manera ustedes cumplen su compromiso yo cumplo también mi compromiso este es un esfuerzo mancomunado por eso nos sumamos con ustedes al trabajo de desarrollar sus localidades donde todos ustedes tienen las puertas abiertas a esta casa de gobierno tienen las puertas abiertas a mi oficina a la oficina del primer ministro del MEF de Rosa Florian en descentralización antes de repente no accedían al MEF ahora tienen las puertas abiertas y si no los atienden me avisan así que este es gobierno de inclusión de repente hay algunos alcaldes que primera vez que vienen a esta casa de gobierno esta es su casa pueden venir como uno entra a un municipio pueden venir acá también y los vamos a atender a todos porque nosotros no solamente gobernamos con los ministros sino también gobernamos con los alcaldes un enfoque sectorial y un enfoque territorial de nuestra patria que la queremos con desarrollo que queremos que sea un país líder en Latinoamérica y para eso tenemos que trabajar todos juntos de la mano muchas gracias a todos ustedes ha sido las palabras del presidente de la república en esta ceremonia de entrega de cheques del FONIPREL para la ejecución de 161 proyectos presentados por 130 municipalidades de todo el país el jefe de estado ha recalcado que no habrá ni un sol para aquellos que quieran invertir en monumentos o en obras que no sirvan para el desarrollo de la población ha exhortado a todos los alcaldes a invertir en postas médicas en colegios instituciones educativas en pistas y veredas y en agua y desagüe para también combatir de esa manera la desnutrición crónica infantil y ha anunciado que para este año el concurso la convocatoria para el FONIPREL será en agosto de este año donde se va a destinar 860 millones para cofinanciar estos proyectos el año 2012 que es la entrega de cheques de este año se ha destinado 198 millones 193 millones para el cofinanciamiento de estas 61 propuestas seleccionadas el jefe de estado en estos momentos dialoga de manera coloquial ya con cada uno de los alcaldes le hacen entrega también de atuendos característicos de cada una de las regiones y los distritos de las diferentes partes del país son alcaldes que han llegado hasta la casa de gobierno al gran comedor para recibir este financiamiento que como ha señalado también el premier en esta oportunidad el estado o el gobierno central no les el cofinanciamiento se ha reducido ya no será necesario que los municipios aporten el 20 o hasta el 30% del monto de la obra sino que esto es un cofinanciamiento simbólico y los municipios solamente tienen el compromiso de aportar el 0.1% hay que señalar que de estos 161 proyectos que han sido aprobados hay 11 proyectos seleccionados del ámbito del Braem con un importe de 5.7 millones y correspondiendo el de mayor monto a la municipalidad distrital de Aina con 2.8 millones de soles el mandatario continúa conversando con los alcaldes mientras abandona ya y hace el recorrido para salir del gran comedor vemos que tiene un atuendo de la región altoandina del Cusco un chullo un poncho tejido en lana de Alpaca el jefe de estado sigue conversando con la con los alcaldes y las autoridades que han llegado hasta este gran comedor de palacio de gobierno a quienes el mandatario les ha dicho que esta es su casa y pueden venir a solicitar los temas que requieran conversar con el presidente y en caso de reuniones con el MEF también las puertas abiertas para que ellos puedan hacer las consultas correspondientes y solicitar fondos para mayor inversión pública vemos ya en imágenes el presidente sigue conversando con las autoridades locales él viste un traje típico de la serranía de nuestra patria chullo y poncho de lana muy apropiado a propósito para este clima de hoy de la capital que hoy día ha amanecido bastante nublado y con mucha llovizna y ha bajado bastante la temperatura este regalo cae bastante acertado también hay que señalar que son 193 millones de soles los que se han destinado para el concurso Foniprel del año 2012 y que se está haciendo la entrega de los cheques el día de hoy el mandatario ha manifestado a los alcaldes también tener mucho cuidado en el tema de la inversión pública al momento de la contratación de las empresas que se van a hacer cargo de las obras de desarrollo se hace el anuncio también de que la suscripción de los convenios para este cofinanciamiento se realizará en las oficinas del MEF y los alcaldes están invitados a esta ceremonia luego de concluir esta entrega de los cheques de manera simbólica el mandatario ha hecho ha subrayado que invertir en los pobres no es un gasto sino es una inversión y así se lo ha hecho saber a cada uno de los alcaldes para que se preocupen por presentar proyectos de agua y desagüe electrificación y sobre todo para fortalecer la educación y la salud en sus jurisdicciones el mandatario sigue saludando a las autoridades locales municipios principalmente del interior del país que han llegado hasta el gran comedor de palacio de gobierno y como ya lo anunció en agosto de este año se estará llevando a concurso el fondo del FONIPREL de 860 millones de soles montos que serán cofinanciados por el gobierno para la ejecución de obras de desarrollo en el interior del país y bien con estas imágenes nosotros retornamos a Estudios Centrales contigo Olinda para continuar con nuestra programación gracias Gustavo por la información brindada desde Palacio de Gobierno y pues bien aquí en Bien por Casa